¿Me da un boleto para un Grifio? ¿Sí? ¿Un boleto nada más? Páganla señora de la mía, ¿no? Muy bien, espere para que con este... Este, todavía le falta su dulcería antes de entrar. Va a ser a las ocho y media la película. ¿Me da un boleto para Grifio? ¿Sí? ¿Cuántos? Diez. ¿Me da unas palomitas y le doy, por favor? ¿Vas a querer una fresca? Sí. Este, le doy un combo de palomitas. Tómalas. ¿Con su refresco? ¿Sí puede? Sí. A ver, ¿le cobro? A ver, si quiere dejarlo aquí para cobrar. Muy bien, espere a que salga su película. Hola señor, esta es una sala VIP. No tiene sillones, tiene una cama para que vea su película muy a gusto. Así. En arriba, por favor. Gracias. De nada. Está muy chido. Esto sí está de lujo. Wow, está feliz y está chida. Sí está chida. ¿Qué? ¿Qué? Uh-huh. Gracias.